Ah, 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 ah Si sabes que quiero ya para tu mirar Para tu mirada Tengo que bailar con mi amor Si, que tu mirada ya está bailando Que no eres la que el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a atacar, me voy a cantar Solo con pensarnos en tener luz Ya, ya me has dado más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este tiempo no sé ninguna por lo Es fácil, no quiero respirar No quiero desafío, no quiero vivir en tus manos al oído A la gente acuerda si no estás conmigo De su abogito, no quiero descubrir No quiero esos desafíos, no quiero estar en tus manos al oído No quiero tomar su ritmo Sube, 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 sube Quiero te bailar, pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa piota Tú, tú eres favorito Favoritos, favoritos, ven Me prometo de pasar Solo te te digo Hasta tocar los ritmos Y me oí de su abogito Si te pido, beso, ven, damos No sé qué estás echando Llego el tiempo intentando A mí es lo tanto y tanto Sabes que tu corazón conmigo te hace ¡Bam, bam! Sabes que sabes lo estás buscando de ti ¡Bam, bam! El bra de tiempo que apagas Es como pesares Creo, creo, creo Que cuando amor a ti se jade Cuando tengo mis sueños Me quiero dar el viaje Empecemos dentro de tu salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Por esa destreza Yo quiero estar bien Te acogí de mi cadena Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es esa belleza Es tu propia cabeza Que nos vamos dando Libre con la fiesta Despacito Quiero respirar Despacito Deja que te diga Cosa está oído Para que te acuerdes Si no estás subido Despacito Quiero escuchar Te acuerdas Despacito Quiero respirar En un laberinto Deja que te acuerdas En un laberinto Suave, suave, suave Suave, suave, suave Vengo al superman Lo pecho Que te acuerdas Que te acuerdas Mi hija Dus tu madre Que suave, suave, suave Morito, morito 주co Deja que te acuerdas Sabas that oh Maybe you can't El aza Cosa Deja que te acuerdes En un laberinto Suave, suave Abora, suave Despacito Soave Eso Nueva Absor avant Deja que te acuerdas Conte ¡Hasta que las olas quiten aire del hilo, para que el misterio se quede contigo, deshacido!